Feliz cumpleaños Betty Mata Para mí es uno de mis personajes favoritos De hecho, para mí es una de las mejores productoras del Ecuador Cabe destacar que a pesar de que no estoy yo de acuerdo con ciertos programas que se hacen en Ecoavisa O cierto contenido que se exporta Cabe destacar que es muy buena porque cumple su función, ¿verdad? El fin justifica los medios Entonces genuinamente cumple con su labor Y para mí es una de las mejores Vuelvo y lo repito A pesar de que tal vez no estemos de acuerdo con cierto contenido que se realiza, ¿verdad? Y con ciertos estragos Lo cual se sostiene sobre ciertos personajes Pero feliz cumpleaños Que la gracia de nuestro Dios te siga guiando en Sendero de Bien Y sea contigo en cada oportunidad de la vida No he tenido el placer de conocerle Pero nunca está de más desearle el bien a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!